Noche fino, y no andarme preocupando por nada, güey, la neta Que habilidad esa que la bala traspasa las paredes y iris Hola Elisa, ¿cómo estás? Hola Jesús, saludos, hermana, ¿cómo estás? Ya revivió el Inaldi, güey, ya güey Salió de la tumba el perro Pensándolo bien, si quiero doble AWM, güey, ya me la llevé Déjame, ya, déjame, abro la llave nuda y ya con eso me voy, fino Para que ya no te dejes cantar al oído, la neta ¿Te metiste algún alberco en la pedra? ¿Te metieron algo? Yo creo que me metieron algo, güey, porque No le hayas sentido que mueve un chingo la oreja, loco No, 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 vos te digo yo, a lo mejor un riatón si me cayó en la oreja, güey Por eso ando así Horriblecísimo que se siente ¿Tú cómo estás? Bien, bro, y la llevo Solo no vaya a salir porque va a ser ese hincho No, no, no me digas eso, mi amor Digo, hasta ya me siento bien vergueado de la oreja, Chan Déjame, compro un primito, güey Ahí está ¿Qué dice? No pruebo los tacos de mi No, todavía no Llevo un año que te patrociné Electrolip Llevo un año de que no me invitaron al evento de Guadalajara Porque me confundieron Uy, ¿qué dices? Lo mataron, creo Sí, mon Es infección, sí, güey, traigo una infección en la oreja, güey No sé qué rollo Yo creo que fue por el friazo de ayer Entonces ahorita voy a ir al seguro, chat Ah, el chile no me va a bañar, güey, no sé qué era, no Sí me voy a bañar ahorita, güey, ya voy para allá Para no sé, que no se me haga tan tarde Ah, se están dando ahí De que ya me empezó a dar temperatura Como que de la nada me empezó a dar temperatura Y eso no es bueno, güey Y el corazón, si querés, me empieza a palpitar Llevaba tiempo sin esto experimentar Y yo diciendo Ya tengo rato que no me enfermo, chachingado ¿Para qué decía, güey? ¿Para qué hablaba? Hasta parece que mi cuerpo se acordó, güey Que se tenía que enfermar esas jaladas, qué bro Parece un protección, güey No, 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 haciendo fino, bro Ahora sí Te vas a desmayar, Pazman, ya paga, güey Ya se va Gracias a tu testamento No te bañes la cáscara guarda el pal ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Eso te pasa por no sé, ese güey? No, pues que la neta, chachas No sé por qué me dio una infección en el oído, locos No soy una persona que está impuesta que le dé ya esa madre Desde hace rato que no me daba Dice, siempre, je, juego contigo Yo sí te da ese, güey ¿Qué pasó, bro? No me ayudas, no me loco, papá Ya me chingueaba una casa Asesinato cuádruple Achele, papito Achele, papito Achele, papito, mejor Tú eres todo campeando, güey Dominando Aguas Imparable Ya, yo lo maté ¿Dónde estás tú, güey? Acá Va, yo voy para allá, yo voy para allá ¿Tienes gente todavía? Ah, ya, no, ya me los eché Ah, bueno, bueno, bueno Uy, sí, tengo gente Tengo gente, sí, tengo gente Bien, 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 yo voy para allá No, opa Son buenos Ahí lo tienes Lo está curando Ya Perfecto Este güey andaba ahí aprovechando Güey, no puso pared ni nada Y mamó Por no poner pared Te mamaron Ok, estoy viendo el tiempo Bien No creo que ya se los habían echado Y los tumbaron, güey No, hombre, loco Es que dice que le llegaron a esos güeyes La que van a llegar Carra de Nelita ¿Cómo andas, mija? Saludos Hombre, chasta Se me quitó el buen humor, güey Con ese pinche dolorcito de oreja, güey Se me quitó la comedia ¿Juegas en móvil o en celular, güey? En móvil Ah, ok Actuaba en PC, pero La vendí Ah, ya, güey Ya, 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 no, pues ni modo Cuando tocó jugar entonces el móvil En celular Sí No, es que ya no estaba, nada más pongo de 5 años No No, no estaba deportando O sea, sí, pues sí, básicamente, sí, güey Solo jugaba el free Tenia Ryzen 7 Y No se come la mano La bestia Pula Me dieron ¿Tienes gente? De donde me lancé Si Van a ser unos primitos Ese wey No, no, nada de eso Le dijo que no jugaba en la PC Que jugaba en la computadora Ahí tengo gente wey Ya la vi Ya la vi o no Ya vi el primero wey Me salieron magos wey Porque no veo a nadie Ya Ya los mate Están medio malillos wey Ya no ¿Cómo andas de balas? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo andas de balas? Ando bien Ah, me voy que va Allá pusieron un cerro siguiente Ya voy pa' ya Ya voy pa' ya Viene fuera de zona Ah, ya los vi Paredes morales No manches No manches Como que no No serán esos no? Eh, si eran dos llamas de esterno Hay otro más wey Ya lo maten Dejame tirarlo por la asadera wey Ya los dije que tu amiga del kit del chat Me está presentando a su primo ¿Cuál wey? No mames Me bajó un chingo la caída ¿Cuál morrita del chat wey? Pa' saber mínimo ¿Qué dices? Como enfermero que soy Te puede decir que lo que tienes Es en la oreja wey No, no, no Nada de eso Bro, no me desmotives Wey, tío Ahorita voy a checarme Ya la re Voy a hacer una revisión De la orejona Pa' que me inyecten A la vez Si se puede Y si no Puro pastillazo Ahorita wey Pa' que amarre fino Creo que están en las panajas Tienes gente por ahí, ¿no? Si, si, si Me acerco ¿Cuál Danielita? No sé ni cuál hables wey La neta A ver A ver A ver No vi que me pegó wey No ni idea ¡Ah, itajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja Na va Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja Valió madre, güey A la bestia Vale la pena la evolutiva Que te quedarás en la cobra, no sé, güey No te sabía decir, bro, la neta Ay, güey Yo aquí la espero